hola qué haces loco todo bien nada te llamaba para darte mi opinión sobre lo que me pediste sobre tu nueva relación si el problema de las relaciones digamos que la gente pide demasiado viste o sea todos buscan su alma gemela minas que dicen soy de piscis el escuario somos perfectos somos almas gemelas es increíble su luna es estrella lo voy a amar él tiene barba y mi papá también él es caballero y yo adoro la caballerosidad es detallista y me encantan los detalles a él le gusta el cuarteto y yo nací en córdoba o sea man nos complementamos y terminamos la oración del otro siempre cuando nos enamoramos la mina dice amor va a llover y él dice llover también es sorprendente es como telepatía somos psíquicos es increíble nadie consigue su alma gemela eso no pasa haces de todo para encontrarla y solamente encontrás a alguien con quien hacer el amor ir al cine hacer el amor ver otra película hacer el amor nuevamente y llevarla no sé a ver una obra de teatro para variar un poco hacer el amor a otra vez bájalo de su tía hacer el amor visitan a tu vieja hacer el amor ves otra película pero en alguna parte entre hacer el amor y ver películas el flaco le dice querés comer algo eso son las relaciones no son complicadas es hacer el amor y comer si no te gusta hacer el amor con ella y no te gusta comer con él entonces no necesitan estar juntos y mientras más esté con alguien incluso si te vas a vivir con esa persona implica comer más y hacer el amor menos después de un tiempo ya no te acordás cuando fue la última vez que hiciste el amor pero sabes muy bien cómo estuvo el arroz del viernes pasado incomible un asco nunca vas a encontrar tu alma gemela nunca vas a encontrar una mina que le guste tu mismo estilo musical sea fanática de tu equipo de fútbol juega la play con vos te acaricia el pelo mucho tiempo mientras que vos solamente lo haces piojito tres segundos y no se enoje no no la vas a encontrar se va a enojar te va a putear te va a insultar todo el santo día después nunca vas a conocer una mina que no te moleste con mensajitos todo el tiempo cuando te vayas con tus amigos a una fiesta aunque si tenés suerte si la encontrás vas a pensar que la persona perfecta pero no va a ser el momento adecuado vos querés seguir soltero y de joda tumbando a la casa mami y borrando casete todas las noches y ella quiere construir esa casa que vos tumbaste y no borrar más casete o si no vos sos casado ella soltera sí sí suele suceder vos sos judío ella es palestina vos sos negro ella es rubia vos jamás la cumbia ya la detesta y ama a Ricky Martin siempre hay una piedra en el camino o sea nosotros los hombres estamos preparados para las relaciones pueden pensar que las mujeres podrían dominar el mundo si lo quisieran pero no por una sola razón las mujeres odian a las mujeres deja dos minas que son amigas de chiquita le entregó la mejor vela en su cumpleaños de 15 hace años que viene disfrutando de su amistad pero vos pones a un hombre entre medio de estas dos mujeres y listo habrá cadabra te odio traidor hija de en cambio los vagos somos distintos si un loco le presenta a su novia a un amigo cuando él se va él dice que linda que es boludo tengo que conseguirme una si en cambio si una mujer le presenta al novio a su amiga cuando ella se va su amiga dice tengo que tenerlo a él porque mi amiga siempre tiene la suerte de conocer locos así voy a lograr que se enamore de mí sí sí todas las minas tienen una amiga a la que no le confiaría en su novio una amiga piensa voy a ir de shopping con ella pero no voy a dejar a esa zorra con mi novio ni cinco minutos me acuerdo una vez que fui a un restaurante con mi novia viste una que yo tenía y su amiga también nos acompañó mi novia dijo voy al baño y le dije dale te espero acá me miró enojada y me dijo no vos venís conmigo y me hice ir con ella boludo o sea porque fantasían tanto las mujeres porque piensan cosas imposibles si ella se iba al baño yo no me iba a acostar con su amiga mientras el mozo no servía un poco más de champagne es increíble el poder de la imaginación de las mujeres así es cuando estás casado querés matar a tu novia nadie que esté viendo este vídeo y haya estado enamorado puede negar eso si no pensaste en querer que deje de existir tu pareja no estuviste enamorado y esto es así una tarde cualquiera se te da por entrar a face y tenés una nueva solicitud de amistad entras y es la mejor amiga de tu novia que justo es la única del grupo que te cae bien pero no su pensamiento es totalmente otro y al rato te llama gritando y te hace un escándalo peor que un trapito cuando no le querés pagar lo que te pide te dice casi abue porque le pusiste me gusta o sea le pusiste me gusta a florencia y vos tipo con florencia mi mejor amiga así fue en una foto que estaba con vos me gustó la frase de la foto y nada le puse me gusta es un clic nada más que eso y esa respuesta hace que se enoje peor y que piense que querés acostarte con tu amiga y se venga otra guerra mundial en tu cabeza por varios días todas las mujeres saben que para que una relación funcione ambos deben estar conectados a lo mismo y todos sabemos cuál es la conexión que tienen que estar pensando para que una relación funcione ambos deben estar concentrados a lo mismo y concentrados en qué cosa sería concentrados en ella todo es ella ahora ella está ahí esperando que llegues para romperte las cuando te levantes a la mañana vas al baño lo primero que decís al verte al espejo es jodete vos querías una novia y la tenés taladrando te la cabeza todo el bendito día a la basura tus esperanzas tus sueños tus planes y todo lo que pensaste que la vida te iba a dar ahora junta los huevos que te regalaron en pascua salí del baño y trata de ser feliz a esa hija de porque cuando te enamoras perdiste deja de ser inteligente para volverte un pelote todo es para ella man tenés que decirle que sí a todo todo lo que puedas decirle que si hace lo genio de la life es mejor un consejo solamente decir sí antes que ella abra esa boca de mí un gordo podemos si un gordo yo quería sí amor es así man de sí sí nada más que eso otra cosa no discutas con una mujer no vas a ganar nadie puede derrotar a una mujer en una discusión es imposible porque los hombres somos inútiles para discutir porque necesitamos hacerla entrar en razón y la mujer la mujer no va a dejar que la razón arruina su discusión ellas no están para razonar ellas solo piensan en molestar en volvernos locos se ponen insoportables todas las novias salientes esposas son así se vuelven así y uno como un tremendo bol hace lo que puede para hacerla feliz hacemos lo mejor pero saben una cosa nadie puede no puede hacer feliz a una mujer para siempre es imposible entonces como no conocí una mujer que esté feliz en mi vida para siempre voy a seguir pensando eso que las mujeres siempre están quejándose por algo si todo está bien si las querés la tratas como una reina le hablas con el corazón man con el corazón y te portas como el mejor de los santos aunque te cueste un perú ellas van a buscar algo cualquier gilada para quejarse de eso pelearte y arruinar el momento porque a las minas les gusta quejarse las minitas se guardan las cosas para quejarse después él no sabe que yo sé pero lo voy a joder el mes que viene les encanta quejarse no importa lo que hagamos van a estar enojadas igual podés regalarle una noche de amor inolvidable y hacerla sentir la más linda del universo siendo el príncipe azul que siempre soñaron conocer o el lobo feroz que querían tener en su vida pero a ellas nada les viene bien y se van a quejar igual quizás el príncipe azul no era del tipo de azul que ellas andaban buscando era un color parecido pero no tan así o tal vez el lobo feroz no tenía que devorarlas tanto no tenía que tener tanto pelo en fin siempre se van a quejar no importa lo que hagas tu novia siempre va a estar enojada si trabajas todo el día porque trabajas todo el tiempo ya no venís a casa siempre me deja sola odio todo esto si vos vas y te quedas acompañándola en la casa como ella quería te dice porque siempre está atrás mío dame espacio para poder respirar no seas denso deja de molestarme o la típica no sos mi papá no necesito que me cuides tanto entonces o te das cuenta te hace clic sos más frío te volvés un poco más distante ya no respondes los whatsapp al segundo ni le mandas un mensaje tan seguido para no acosarla viste y que se enoje otra vez pero nada les viene bien y se termina enojando por tu nueva forma de ser te conocen de una manera y se enojan al tiempo por exactamente la misma razón que fue la que las enamoró al final la mujer es algo de no entender y ni ellas mismas saben lo que quieren pero lo único que saben es que lo quieren ya así que nada amigo pensá bien si no no te queda otra que aceptar como son y amarlas mucho abrazo bien grande a todas las mujeres de facebook a a a